Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video del canal Todo Chévere En este video vamos a conocer quienes son los 60 mejores youtubers de Perú según la cantidad de suscriptores Y como ustedes lo pidieron, no se tomarán en cuenta aquellos canales que son programas de televisión tampoco animaciones de juguetes y tampoco los canales musicales Y ya saben que solo la gente chévere le da like y se suscribe desde que inicia el video Sin más que decir, comencemos En el puesto número 60 tenemos a Vida de Gemelas con 313.000 suscriptores canal conducido por las gemelas Sirena y Raisa Ortiz en donde suben vlogs de su vida diaria y otros videos random divertidos En el puesto número 59 tenemos a Cristina Asai con 314.000 suscriptores y hace videos de estilo de vida, rutinas, organización, tips, consejos, maquillaje, moda y vlogs En el puesto número 58 tenemos a Manimake Perú con 338.000 suscriptores un lugar donde encontrarás tips de belleza, consejos, recetas, maquillaje, paso a paso En el puesto número 57 tenemos a Flavio y Patricio con 344.000 suscriptores suben vlogs, tags y retos y otros videos random En el puesto 56 tenemos a Chiqui Willow con 341.000 suscriptores sube videos de sketch, entrevistas callejeras y parodias musicales En el puesto número 55 tenemos al Cholo Mena con 347.000 suscriptores en su canal sube video vlogs en donde sale a probar la comida peruana la comida cara versus la comida barata y de esta manera da su punto de vista En el puesto 54 tenemos a Miguel Ángel Oficial con 376.000 suscriptores cantante peruano que ha crecido en las redes sociales por su buen timbre de voz y talento para el canto En el puesto 53 tenemos a Tanlanlan, 406.000 suscriptores Berenice es una youtuber hermana de Diego Mendieta que sube contenido divertido con bromas, entrevistas y experimentos sociales En el puesto número 52 tenemos a Entre Patas, 415.000 suscriptores es un grupo de patas que hacen sketch muy divertidos y bizarros En el puesto 51 tenemos a Maya Belleza de la India con 427.000 suscriptores sube videos sobre la casa, el hogar, cultura india, recetas vegetarianas, conversación de mamás y mucho más En el puesto 50 tenemos al Gran Gerardo P con 435.000 suscriptores él es ex integrante de The Barrio él sube video vlogs de labor social, entrevistas y algunos experimentos sociales En el puesto número 49 tenemos a Cass Calistenia, 444.000 suscriptores es un canal de calistenia en donde sube rutinas de ejercicio, dietas, de entrenamiento también consejos, en general todo para que tú puedas tener un buen físico En el puesto 48 tenemos a Roberto Artigas, 438.000 suscriptores él inició en No te piques TV con Alejandro del Carpio sube video vlogs de su vida y de sus viajes actualmente se dedica a producir contenido musical Y en el puesto número 47 tenemos a Anrock con 447.000 suscriptores sube videos de bromas bizarras y experimentos sociales En el puesto 46 tenemos a Misias pero viajeras con 475.000 suscriptores Fátima y Daniela suben videos de viajes para enseñarles cómo viajar con poco dinero En el puesto 45 tenemos a Darig con 444.000 suscriptores él sube vlogs y gameplays de cualquier juego En el puesto 44 uno de mis favoritos Hugo Chugot, 463.000 suscriptores sube videos de la historia del Perú, ciencias sociales, humanidades, ciencias de la comunicación curiosidades peruanas y opiniones de la actualidad En el puesto número 43 tenemos a Creando con Sara con 467.000 suscriptores sube videos de manualidades, cartonaje, recetas y reseñas de algunos productos En el puesto número 42 tenemos a Articeta HD 486.000 suscriptores este canal aprenderán ustedes a dibujar principalmente de Dragon Ball ya que es el anime con el que más tiene experiencia este youtuber En el puesto 41 tenemos a Monitor Fantasma, uno de mis favoritos también 497.000 suscriptores es un canal de divulgación cultural videos diarios de filosofía, de libros, arte, historia y humanidades con un buen toque de humor En el puesto número 40 tenemos a Maferneira con 423.000 suscriptores ella sube video vlogs de su vida personal, de viajes, tags y retos En el puesto número 39 tenemos a Ben Hadoes con 530.000 suscriptores es un youtuber turquillano que sube video vlogs de su vida diaria sketch muy divertidos y de todo para reírte En el puesto número 38 tenemos a Fabi Lee 575.000 suscriptores aquí vas a encontrar muchas cosas kawaii como tutoriales, peluches, decoraciones, peinados, kpop y kdrama En el puesto número 37 tenemos a Dolce Placart con 598.000 suscriptores Didi sube videos nuevos sobre belleza, looks, tips, maquillaje, Disney, retos y viajes En el puesto 36 tenemos a Salud y Belleza con 596.000 suscriptores Lorena Urquiza nos ofrece videos sobre consejos de la salud física y mental sobre el dinero, cuidados de nuestro cuerpo y de nuestra piel En el puesto 35 tenemos a Ricardo Idme 618.000 suscriptores es un joven otaku que sube video vlogs de su vida diaria con un especial toque de humor En el puesto 34 tenemos a Ariana Boloarse con 634.000 suscriptores sube video vlogs muy divertidos haciendo comparaciones de cosas caras versus baratas ya sea de comida u otros productos En el puesto 33 tenemos a Luis Lobón con 652.000 suscriptores sube videos sobre trabajos de carpintería, pintura y decorados En el puesto 32 tenemos a Steven con 659.000 suscriptores sube videos de cuidado personal sobre todo para el cuidado de la piel y cómo tener un peso adecuado En el puesto 31 tenemos a Samir Velázquez con 726.000 suscriptores chúpamela pero no me la masques sube retos y sketch muy divertidos En el puesto 30 tenemos a Joana de la Cruz con 749.000 suscriptores sube video vlogs de su vida de viajes, retos, consejos y tags En el puesto 29 tenemos a Natalia Merino con 736.000 suscriptores ella sube videos sobre tutoriales de belleza, consejos para organizarse mejor, retos y tags En el puesto 28 tenemos a Charlie Parra con 777.000 suscriptores sube videos de solos de guitarra, canciones originales, vlogs relacionados a la música y versiones en guitarra, especialmente de rock, heavy metal y punk En el puesto 27 tenemos a Valeria Basurco con 865.000 suscriptores sube vlogs de su vida, tutoriales, maquillaje, consejos para la vida diaria, tags y retos En el puesto 26 tenemos a Alechi con 869.000 suscriptores es un canal donde encontrarás videos de gameplays con un toque de humor muy entretenido En el puesto 25 tenemos a Luis Arredondo con 980.000 suscriptores sube temas random como tags y retos, videos de K-pop y a veces suele criticar videos en la sección de Lucho Critica En el puesto 24 tenemos a Tongo Oficial 991.000 suscriptores Tongo fue el rey de YouTube un buen tiempo y es conocido por interpretar sus propias canciones en idiomas extranjeros y la verdad que es muy gracioso escuchar todas sus canciones y ver también sus videoclips que lo llevaron a ser uno de los youtubers más conocidos de manera internacional En el puesto número 23 tenemos a Milagros Ena con 1.11 millones de suscriptores sube video vlogs de tutoriales de cómo hacer tejidos a mano y a crochet o ganchillo paso a paso en español y muy fáciles de tejer En el puesto 22 tenemos a Franda Perú con 1.13 millones de suscriptores él es un músico cantante, hace parodias, compone canciones, graba videoclips, edita videoclips y baila pegadito su especialidad es para odiar canciones En el puesto 21 tenemos a Dallero Castañeda con 1.16 millones de suscriptores es un actor y bailarín cantante y sube videos de sus animaciones infantiles también algunos vlogs de su vida diaria En el puesto 20 tenemos al gran Ezra Howard con 1.18 millones hace video vlogs, monólogos y sketch muy divertidos En el puesto 19 tenemos a The Barrio con 1.19 millones es un canal de entretenimiento peruano, criollo y recontra chorado suben sketch muy graciosos En el puesto 18 tenemos a Karin Iwe con 1.27 millones de suscriptores sube videotips para mejorar tu vida recetas saludables también, tips de belleza y del estilo de vida En el puesto 17 tenemos a Kati The Chic con 1.31 millones este canal sube vlogs de sus experiencias, viajes y aventuras En el puesto 16 tenemos a Gegisa Like con 1.35 millones ella sube videos sobre consejos para la salud, la vida, tutoriales y trucos de belleza En el puesto 15 tenemos a AllAnthony96 con 1.37 millones sube videos de contenido random pero sobre todo gameplays En el puesto número 14 tenemos a Kenro Vlogs con 1.43 millones sube video vlogs de su vida diaria, viajes, kpop, tags y retos En el puesto 13 tenemos a DXT, Diego Mendieta tiene un canal de entretenimiento en donde sube bromas pesadas en la calle y retos muy bizarros En el puesto 12 tenemos a Ricardo Otaku con 1.54 millones es un canal de animes y otakus En el puesto 11 tenemos a Esperanza y Ana Cecilia Rosas con 1.52 millones sube video tutoriales para aprender a tejer paso a paso En el puesto 10 tenemos a Ekati con 1.52 millones sube rutinas diarias, tutoriales de maquillaje, consejos para la vida, diaria, tags y retos En el puesto 9 tenemos a Dedaidic28 con 1.55 millones sube videos gameplays sobre todo de Minecraft y con un toque especial de humor En el puesto 8 tenemos al Robot de Platón con 1.62 millones canal de ciencia creado por el youtuber trujillano Aldo Batra la misión de este canal es difundir el conocimiento En el puesto 7 tenemos a Luna Mía con 1.62 millones de suscriptores en la cual sube contenido sobre manualidades, técnicas de dibujo, pintura y recetas también, tutoriales de maquillaje y mucho más En el puesto 6 tenemos de Todo y Rap con 1.68 millones sube videos inéditos de rap, análisis de batallas, los top musicales y muchas curiosidades En el puesto 5 tenemos a Anthony Montalban con 1.85 millones es un canal de gimnasio dedicado a ayudarte a que logres el cuerpo musculoso y mercado que tanto estás soñando. En el puesto número 4 tenemos al gran a Andy Insane con 2.1 millones de suscriptores, conducido por Andy Merino, sube vlogs y convierte el acontecer actual en videos con mucho humor y sarcasmo En el puesto número 3 tenemos a WTF Show, conducido por Mods. En este canal encontrarás episodios de los mejores memes y los mejores videos graciosos del internet En el puesto número 2 tenemos a WTF Cheek con 5.27 millones, es conducido por Kati Es un canal random donde sube video vlogs, consejos para la vida diaria, tags, retos y tipos de maquillaje En el puesto número 1 con 11.5 millones vamos a tener a Draw Vlogs que sube videos sobre tops, consejos de la vida diaria, misterio y vlogs de su vida Ya saben chicos, comenten si ustedes son seguidores de algunos de ellos o cuáles de los mencionados son sus favoritos También quiero hacer una mención honrosa a los siguientes canales Soy Tomás, es un canal de humor muy bueno El canal de Vulcano que hace parodias musicales El canal de Despocaust TV también que sube videos de bromas bizarras Saludos para ti Lorenzo También para Peruvian Life, este canal es muy bueno sobre mucha cultura Saludos para ti Giovanni Chumacero También el canal de Como Mola TV, saludos para ti John El canal de Money, suscríbanse a ese canal es muy bonito Te da muchos consejos para organizarse mejor y tips de la belleza y muchos vlogs También para Mari Carmen León, ella hace videos sobre temas virales, tips, consejos para organizarte mejor y temas de actualidad También suscríbanse al canal de Lunáticos, ellos hacen sketch muy divertidos al estilo de barrio También quiero mencionar a Delfincito, es un canal de cultura y temas de la actualidad muy bueno También el canal de Perú en tu cocina, es un canal sobre todo de gastronomía obviamente Un abrazo para ti amigo hasta España El canal de SambrowMG, tiene contenido random y de humor El canal Detector Inca, que sube videos sobre detección metálica También el canal Trujillo Metálico, saludos para mi amigo Nahon Uceda También quiero mencionar canales internacionales que siempre comentan mis videos Como son Carti, un canal de un amigo salvadoreño que hace vlogs muy buenos También el canal de Angelita TV, es una amiga colombiana residente en Perú Que muestra las bondades de nuestro país pero de un toque muy genial También el canal de Tani Verán, es una amiga colombiana que reside en Perú Que hace vlogs de consejos para la vida diaria muy chéveres También el canal de Nescao Popular, es un canal de un amigo de Brasil Que habla muy bien español por si acaso es muy chévere El canal de Nahe Rivera, es una amiga colombiana que estaba viviendo en Perú Que hace vlogs de su vida y de su pequeño Thiago Ahora mandaré saludos a los que comentaron mi video anterior a este Ellos son SambrowMG, Money, Lucho Guetra, Kenny Mendoza, Keichi Que manda saludos a Cielito, a Carla, Xiomara y Débora Un beso y un fuerte abrazo para todos ustedes Y por último tenemos la pregunta de la semana que se encuentra en mi fanpage de Facebook Que es la siguiente ¿Cuáles son tus youtubers peruanos favoritos? Ahora si toca despedirme chicos de todos ustedes Espero que este video les haya gustado Te invito a seguirme en mis redes sociales Donde dejo siempre la pregunta de la semana Y más contenido chévere como este No olviden dejar su rico like, comentar ¿Cuál de esos canales es su favorito? Ya saben chicos Suscríbete al canal con la campanita activada Para que Youtube te avise cada vez que yo suba un nuevo video Conmigo será hasta la próxima Bye Hey 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 Antes que te vayas te invito a ver los videos que aparecen a la derecha e izquierda de tu pantalla No te vas a arrepentir Suscríbete Chao Chau Chau